En Navidad también pueden ocurrir ciertos accidentes, especialmente aquellos que son provocados por algunos objetos, juguetes y alimentos que pueden afectar y obstruir las vías respiratorias de los más pequeños de la casa. Estos son los riesgos a los que deberías prestar atención. Galletas navideñas, que aunque son consideradas como una alternativa segura para los bebés o niños pequeños, es frecuente que esta tradicional preparación esté hecha por pequeñas piezas y adornos que podrían significar un gran riesgo para la niñez. Los malvaviscos o marshmallows. Estos representan un grave peligro de asfixia para los niños pequeños, ya que al mezclar la saliva con el malvavisco, su consistencia se vuelve pegajosa y difícil de tragar. Alimentos como las zanahorias, los tomates cherries y las uvas también podrían ser el desencadenante de un accidente por asfixia en niños y niñas. Los envoltorios o accesorios de los juguetes también pueden ser potencialmente dañinos, ya que en ocasiones los niños se llevan estos objetos a la boca.